¿Qué es la plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución? Estamos también en algunos espacios de confluencia de la clase trabajadora que viene en estos momentos luchando por su salario, las contrataciones colectivas y otros derechos laborales que han venido siendo aplastados por el gobierno nacional. Uno de esos espacios es el que se viene creando alrededor de la llamada intersectorial de trabajadores de Venezuela y que está haciendo una convocatoria a movilización para el día 23 de enero. Bien, nosotros queremos señalar que la movilización de los trabajadores creemos que debe ser una movilización autónoma, independiente, por sus reivindicaciones, por sus derechos, por sus objetivos de clase y que no puede ser llevada al terreno de esa oposición política que quiere erigirse como gobierno frente al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros calificamos al gobierno de Nicolás Maduro junto con la intersectorial de trabajadores de Venezuela como un gobierno enemigo de los trabajadores, pero al mismo tiempo nos colocamos en una postura independiente de los patronos y de los partidos políticos de los patronos, de los que explotan el trabajo de la clase trabajadora desde el sector privado. De manera que exhortamos y esperamos que esa movilización a la que se convoca a la clase trabajadora, a sus organizaciones sindicales, a sus gremios, etc., se dé en el terreno de la independencia y absoluta y total autonomía desde el punto de vista político y no para ir de furgón de cola de la movilización o de la marcha que convoca el sector de la oposición, encabezado por Guaidó. Esta es la posición y esta es la política que vamos a defender dentro de esa organización que se viene estableciendo como frente único de lucha, de acción por los derechos de la clase trabajadora. Hay una calificación que dio la oposición con respecto a nuestro gobierno, si no vamos a saber cuál es la opción de la plataforma con respecto, de calificar al presidente Nicolás Maduro como el usurpador. ¿Qué opinan que al respecto de qué posición tiene? ¿Quién va a tener? ¿Quién va a tener? ¿Quién va a tener? Bueno, voy a tratar de responder esa pregunta, pero quisiera decir algo más. ¿Quién concede la legitimidad de un gobierno, de la acción de un gobierno, es el pueblo? El libertador decía que el mejor gobierno es aquel que produce la mayor suma de felicidad. Si eso es así, este es el peor gobierno que ha tenido Venezuela. En toda su historia porque es el que ha producido la mayor suma de infelicidad. Es lo contrario. Entonces, si la legitimidad la da las acciones en función de los intereses populares, en función de los intereses nacionales por parte de un gobierno, si eso es la legitimidad real, no la llamada legitimidad de origen, y he querido decir algunas veces, el libertador no tenía legitimidad de origen. Cuando él se alzó contra el imperio español, no tenía legitimidad de origen. Y sin embargo, hoy en día, ni siquiera los españoles dudan de la legitimidad del libertador Simón Bolívar y la gesta emancipadora. Entonces, una cosa es la legitimidad de origen, y otra cosa es ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando Nicolás Maduro otorga, por ejemplo, concesiones en la faja de Lorinoco, negociaciones bien extrañas con empresas incluso asociadas al gobierno de Trump, según ha reconocido la propia empresa con los acuerdos de servicios conjuntos, que le denunció esta plataforma también, cuando hace concesiones en el arco minero de Lorinoco que dañan la ecología, que tienen efectos sobre la vida en el planeta, no solo sobre los venezolanos, ahí hay una usurpación de funciones por parte del presidente de la República. Sin duda, hay una usurpación de funciones porque, entre otras cosas, no se están cumpliendo los extremos de la Constitución. Entonces, a ese punto quería puntualizar la respuesta a esa pregunta, pero quisiera referirme muy rápidamente a un elemento que ha estado en el ambiente, el tema de la violencia. La violencia ha sido un instrumento que ha sido utilizado en el mundo entero para crear las condiciones para destruir naciones, para destruir las repúblicas. Recordemos que la historia está llena, incluso la historia reciente de nuestro planeta está plena de intervenciones a nombre de gobiernos que no existen. Hay un vacío de poder, como hay un vacío de poder tenemos que invadir el país. Invaden el país, lo fracturan, lo convierten en un grupo de pequeñas repúblicas y, en el caso de Nuestra América, hay un caso que todavía está, que es una lesión que tenemos nosotros en Nuestra América, que es la división de la Gran Colombia, en la cual el Imperio del Norte, la Gran Nación del Norte, tuvo mucha influencia, como lo dijo el Libertador en su momento, y después la separación de Panamá. La República de Panamá se crea como una separación de Colombia porque hubo una intervención norteamericana directa. Entonces, lo que puede ocurrir, y por eso señalamos el tema del peligro de la violencia, es que el peligro de la violencia reside en que muchos factores exógenos a Venezuela empiezan a intervenir, como ocurrió en Libia, como ocurrió en Irak, como ocurrió en Siria, porque tienen intereses que se han ido creando, que se han creado, intereses creados artificialmente de negocios allí, es ponerle la mano al petróleo, a las mayores reservas petroleras del mundo, a las riquezas naturales que están allí en el arco minero de Lorinoco, y esos intereses, a la larga, terminan incluso suministrando armas a factores internos. Sobre eso, los venezolanos tenemos que ser muy preocupados y muy diligentes, no podemos permitir la violencia. Cualquier espacio que se abra a la violencia es un espacio que cuestiona el futuro del país, que pone límites al futuro de nuestro país y al futuro de las próximas generaciones. Entonces, allí hay que ser muy preciso en la condena a cualquier posibilidad de generación de violencia, y no significa esto que no pueda haber y que no tenga que haber resistencia popular. La resistencia popular tiene que haberla, pero el pueblo tiene su mecanismo, y esos mecanismos no se relacionan con internacionalismo, no se relacionan con factores externos que opinen sobre Venezuela, en Venezuela, y sobre el problema de Venezuela opinamos los venezolanos, y tenemos que decir los venezolanos. Yo voy a aclarar, si me permite, sobre esa pregunta. Creo que es muy importante la pregunta, en relación al tema de si Maduro es un usurpador o no es un usurpador, y el carácter que tiene esa usurpación o el sentido que le ha dado a ese término la Asamblea Nacional para declarar que está vacante el cargo, que hay un vacío de poder. Y se basa en el artículo 233 de la Constitución. En ese artículo, ese artículo se refiere a las faltas absolutas del Presidente de la República. Y ahí están claramente especificadas cuáles son las causas por las cuales se puede declarar la falta absoluta. Por muerte, por renuncia, por la institución decretada por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, por su incapacidad física o mental permanente certificada por una Junta Médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación del mandato popular de su mandato. En ninguna de estas, no hay ninguna causa que esté definida aquí en la Constitución, que se señale que por ser un usurpador, entonces hay vacío de poder. Esto es muy importante porque, fíjense que al final se habla de la revocación del mandato. Y declarar el vacío de poder significa el Estado fallido, como se ha dicho aquí. Significa que debe ser, hay una falta absoluta y por lo tanto debe colocarse un Presidente. Y en la actual coyuntura eso significa el decreto de un Estado paralelo. El que sea el Presidente de la Asamblea Nacional, en este caso el que asuma las funciones del Poder Ejecutivo, supuestamente aplicando de manera forzada este artículo 233. Y es forzado porque independientemente de que por las razones que señalamos, el Presidente es ilegítimo y está usurpando funciones, eso no significa que haya vacío de poder. Maduro es el Presidente de la República, hasta que se produzca su salida como consecuencia de los mecanismos establecidos en esta Constitución. Porque no hacerlo así significaría simplemente un golpe de Estado. Es así como se... está bien clarísimo. Y un golpe de Estado significa derogar la Constitución. Significa establecer un régimen de facto. Y la Constitución establece los mecanismos para accionar y sustituir al Presidente en el caso de que haya, de que sea ilegítimo o haya una usurpación de poderes. Hay varios. Uno de ellos es el referéndum revocatorio, pero como sabemos eso tiene un límite. Es a los tres años. Pero el otro está precisamente establecido en el artículo 71 de la Constitución, donde se señala que las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas al referéndum consultivo por iniciativa del propio Presidente de la República, por acuerdo de la Asamblea Nacional, por apoyo del voto de la mayoría de sus integrantes, o a solicitud de un número no menor del 10% de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral. Quiere decir que esta es una materia de especial trascendencia. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un problema de legitimidad, hay un problema de usurpación de la soberanía popular, cuando, y ahí hay todo un rosario de cosas, la propia convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, pero, sobre todo, por el Estado de excepción permanente que le ha permitido gobernar por decretos, tomando decisiones que afectan la soberanía del Estado, el patrimonio nacional, y que, por lo tanto, es una materia, por supuesto, de interés nacional. Pero, además, si todas esas razones no fuesen suficientes, habría que agregar la crisis, la terrible crisis por la que estamos atravesando, que en esta coyuntura está en juego la existencia misma de la Nación. Es decir, si en algún momento habría que aplicar esta consulta, es en este momento. Y la Constitución lo establece, su artículo 71. Y aquí, entonces, están abiertas dos posibilidades. Una posibilidad es que en una negociación y un diálogo, no entre los partidos, no entre los grupos políticos, sino entre la Asamblea Nacional y el gobierno, que son los dos actores principales de esta confrontación, surja un esquema que permita superar la crisis política a través del diálogo. Pero no un diálogo indefinido, no un diálogo que quede totalmente abierto. Primero tiene que ser transparente, pero además tiene que estar acotado. ¿Acotado con qué? Con esta decisión. Porque cualquier cosa que resulte del diálogo tiene que pasar al final por un barajeo total, por una nueva legitimación de los poderes. Porque si aquí hablamos de ilegitimidad del gobierno, de cierta manera la Asamblea Nacional, esta particularmente, la manera como ha actuado, y eso podemos verlo en las encuestas, lo ha colocado en una condición también de ilegitimidad. Porque no ha sabido administrar el poder que le dio el soberano. Así como Maduro, no solo que no ha sabido, sino que además de ir a pegarlo, lo está usurpando, lo usurpa abiertamente. Entonces, es en este momento donde se activa la democracia directa, referendataria, que puede permitir salir de la crisis. Pero sobre todo, ejercer la soberanía. Porque una negociación de espaldas al pueblo entre factores políticos, pues seguro que va a conducir a una situación donde va a estar comprometida la soberanía y el pueblo va a estar al margen totalmente de esa decisión. Porque no nos olvidemos que el factor de poder, el agente internacional, está aquí en el escenario nacional. Está decidiendo. Esos apoyos internacionales tienen un costo. Dice un viejo adagio, no hay almuerzo gratis. Y todo este apoyo, que es un apoyo político que no tiene sino un solo objetivo, la riqueza de Venezuela, cómo se la reparten, pues sencillamente va a cobrar en una negociación que sea de espaldas al pueblo y donde no sea el pueblo el protagonista principal. Entonces, perdón, entonces, si reconocemos a Maduro como que es el presidente, decimos que está en una... es ilegítimo, decimos que está en una condición de usurpación de funciones al margen de la constitución, pero decimos que tiene que ser cambiado, pero cambiado por la vía constitucional, por la movilización popular. Ese es el camino. Hace dos días el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en rueda de prensa declaró que la Asamblea Nacional Constituyente podía disolver en cualquier momento a la Asamblea Nacional y llamar a elecciones para no volver a ir a ti, para elegir otra asamblea. dentro de la situación actual que se vive en el país, ¿ustedes creen que la Asamblea Nacional Constituyente y el partido PSU, el partido de gobierno llame a unas elecciones para elegir un nuevo parlamento? Mire, yo creo que eso es una posibilidad. Son las dos cartas que están sobre la mesa. Por un lado, la Asamblea Nacional dice que va a ocupar el poder, va a ocupar el poder ejecutivo, como el gobierno paralelo. Lo va a asumir. Y por otro lado, apoyado por el Comando Sur, Estados Unidos, la Unión Europea, porque no es que no tiene otro factor de poder sino este. Y Maduro, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, dice, bueno, si la cosa es así, para que esto se estabilice, lo vienen ya diciendo, lo vienen ya soltando, vamos a disolver la Asamblea Nacional, lo puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente, para cumplir la fórmula, y convocar unas nuevas elecciones que seguramente pudieran ser unas elecciones similares a las de la propia Asamblea Nacional Constituyente, que ni siquiera han dado los resultados todavía cuantitativos de esas elecciones, no han sido publicados, imagínense, de cómo fue. Entonces, unas elecciones totalmente controladas, lo cual, ¿a dónde conduce? A agravar aún más la crisis, muchísimo más la crisis, porque un escenario de ese tipo es un choque de trenes, absolutamente, el gobierno por un lado disuelve la Asamblea, la Asamblea por otro lado, dice, no, ese no es el presidente, nosotros somos los que estamos gobernando, y entonces, de ahí lo que viene es la violencia, es la confrontación armada ya sobre el territorio, y sobre un escenario que sería dantesco en la situación que está viviendo Venezuela hoy, ¿verdad? Y que sin duda inauguraría hacia América Latina y el mundo una política, bueno, una política, no, el ejercicio concreto de la política o de la estrategia imperialista de la recolonización por la vía de la ocupación de los territorios, directamente. Entonces, eso es. Listo. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.